Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Muy queridos cristovidentes, el tiempo de Adviento ha ido avanzando, nos hemos ido preparando y ya estamos en el viernes de la tercera semana de Adviento, se aproxima la Navidad. Y al comentar el Evangelio de hoy, de la misa de este viernes, vamos a disponer, porque ya está muy próxima la Navidad, nuestro corazón para que nazca el Señor en nuestra alma. Para que tengamos el corazón lo mejor dispuesto, limpio, preparado. Y de esa manera el Evangelio, que es muy bonito porque es el encuentro de la Virgen con Santa Isabel, nos ayudará de modo inmediato a encontrarnos con Jesús recién nacido. Del Santo Evangelio según San Lucas Unos días después, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto a Isabel, oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor La Virgen había recibido del Arcángel San Gabriel el anuncio de su vocación, que sería la Madre de Dios. San Lucas narra de una manera preciosa ese diálogo de la Virgen con el Arcángel. Un diálogo en el que se representa siempre a la Virgen en oración, metida en Dios. Y recibe la embajada del Arcángel. Y le dice, después de preguntar cómo se hará aquel milagro, porque va a ser madre y ella es Virgen, y ha dispuesto a ser siempre Virgen. Y entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y el que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, va a ser la Madre de Dios. Pues la Virgen recibe ese anuncio. Y el Arcángel le dice que también su prima Santa Isabel, que era estéril, está esperando. Y entonces la Virgen decide, movida por el amor, salir rápidamente a las montañas de Judá, para acompañar a su prima Santa Isabel, que ya es anciana, en esos momentos de gozo, pero también de dificultades nuevas para ella, prepararse, disponerse para que venga una nueva vida. Y entonces fue, dice San Lucas, deprisa, marchó deprisa a la montaña. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y ocurre un milagro de la gracia, porque en cuanto yo, Isabel, el saludo de María continuó a San Lucas, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. La Virgen estaba llena del Espíritu Santo, desde siempre. Y además llevaban sus entrañas al Hijo de Dios hecho hombre. Estaba totalmente metida en Dios. Y a través de ella, Dios actúa. Y entonces se llena de alegría San Juan Bautista y queda llena del Espíritu Santo, Isabel. Y entonces Isabel exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Echa una alabanza a Jesús y a la Virgen, a la Madre y al Hijo. Y dice, ¿y de dónde a mí tanto bien que venga la Madre de mi Señor a visitarme? Se siente indigna de la presencia de María y de Jesús. Y hace esa exclamación interrogativa. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la Madre de mi Señor a visitarme? Se siente agraciada porque la Virgen y Jesús están en su casa y ya ha quedado llena de gracia. Y se siente indigna de todos esos dones. También nosotros tenemos que aprender a agradecer a la Virgen que esté pendiente de cada uno, en todo momento. En el Ave María le pedimos que ruegue por nosotros siempre, especialmente en el momento de la muerte. Pero también en el momento en que estamos rezando el Ave María. La Virgen está siempre a nuestro lado y quiere que nos llenemos del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Y entonces dice, bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. También aquí al llamar a la Virgen bienaventurada da la razón, porque has creído. Porque la Virgen es maestra de fe. Nos enseña cómo ha de ser la fe. Total, fiel, firme, humilde, confiada, vibrante. Y como había creído la Virgen, todas las cosas que Dios le había prometido se cumplen. Se cumple que va a ser la Madre de Dios, ya está esperando a Jesús. Y entonces viene el Evangelio de la Misa. Porque ante esa exclamación de Santa Isabel, la Virgen responde con el Magnificat. Que es una oración preciosa. Es la oración que la Virgen tiene en su corazón y que expresa con palabras. Tomadas del Antiguo Testamento, la Virgen conocía bien la Escritura, estaba bien empapada de la Escritura y manifiesta su alabanza a Dios, su gozo, su agradecimiento con esas palabras. Algunos dicen que la Virgen estaba tan contenta que en el momento del Magnificat baila la Virgen. Está llena de gozo, está llena de gozo, de júbilo, por la acción de Dios en su alma, por la acción de Dios al encarnarse y querer salvar al hombre. María exclamó, glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. También nosotros tenemos que aprender a dar gloria a Dios con todas nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con toda nuestra vida. Y alegrarnos en Dios que es nuestro Salvador. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. La Virgen no se atribuye a sí misma nada, sabe que todo lo ha recibido de Dios. Y esta virtud es una virtud indispensable. La humildad. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La Virgen es humilde. Y porque es humilde, sabe no estorbar los planes de Dios. Sabe acoger los planes de Dios. Sabe no solamente acoger, sino hacer que respetar la libertad de Dios. De la iniciativa divina. Ella coopera con la iniciativa divina, pero la Virgen la respeta, la ama. Ama esa libertad de Dios. Que ha querido para ella ese designio, ser la madre de Dios, pero también acompañar al Señor en su dolor, en la cruz y a lo largo de su vida, cuando lo desprecian o lo atacan. Y ayudarle a llevar el peso de las almas, humildad. Vamos a pedirle a la Virgen especialmente esa virtud. Madre mía, ¿tú que sabes qué es la humildad? Porque Dios te ha concedido esa virtud en un grado altísimo. Nadie es tan humilde como la Virgen. Ninguna criatura humana es tan humilde como la Virgen. Concédenos la humildad. La soberbia es lo peor del pecado. Él es lo que más nos aparta de Dios. Y por eso hemos de defendernos de esa insidia de la soberbia. Si somos humildes, el Señor nos lleva adelante, siempre. Incluso cuando nos equivocamos. Si somos humildes, sabemos reconocer nuestras ofensas, nuestros tropiezos, sabemos pedir perdón, sabemos levantarnos, sabemos confiar en Dios. Y es la humildad de su esclava, de alguien que por amor se ha atado a Dios, se ha hecho esclavo de Dios. San José María decía, yo no consigo ninguna otra esclavitud que la esclavitud de amor. Que la esclavitud libre, aunque parezca una paradoja. Me hago esclavo libremente porque quiero, me someto, me doy, me entrego. Y por eso desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Si seguimos los planes de Dios sin estorbarlos, amándolos, con humildad, dándole gloria a Dios en todo, entonces la alabanza de nuestra vida la hace Dios. Qué bonito en la historia de la iglesia ver tantas almas santas, muchas han pasado muy ocultas. Durante su vida terrena quizá no han tenido más que persecuciones, calumnias, y después el Señor las ha levantado. Ha hecho la alabanza de esas almas santas. Y en el cielo también hará la alabanza de esas almas santas, muchas ignoradas aquí en la tierra. Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre aquellos que le temen. También el Señor quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Ser Hijo de Dios es una cosa grande. Llegar al cielo es lo más grande, participar de la vida divina, poder gozar del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos ha creado para cosas grandes, pero las hace Él en las almas pequeñas, en las que se saben hacer como niños. Y manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios de corazón. Los que se engríen, los que se levantan contra Dios, los que piensan que esa grandeza depende de ellos y no de Dios. Aunque hay que cooperar con la libertad, con Dios. Pero es Dios el que nos engrandece. Si vamos al Señor con estas disposiciones, Él nos llena en primer lugar de los bienes divinos. Tendremos el alma lleno de bienes divinos. Y después, aunque a veces no entendemos, porque nos hace pasar por momentos de penuria o de escasez, también nos da los medios necesarios para sacar adelante las cosas humanas. Y acogió a Israel su siervo recordando su misericordia. Según como había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. Se cumplen las promesas divinas. Dios no falla. Tengamos esa certeza. Aunque en momentos de oscuridad podríamos pensar que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha, que Dios no nos atiende, que Dios no nos favorece. No es verdad. Dios no falla. Nunca falla. Si somos almas de fe, si somos almas que procuran con la gracia de Dios ser humildes, Dios no falla. Pues vamos a pedir a nuestra madre, ya a las puertas de la Navidad, que vayamos siempre por este camino de agradecimiento, de alabanza, de glorificación de Dios, de humildad, de no oponernos a los planes divinos, de plena cooperación con la iniciativa de Dios. Y para eso les imparto la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.